...alguna situación de discrepancias en cuanto a de qué se trataba el hecho. Yo me apersoné y fui directamente atendedor y donde estaban todos los alumnos. Y la situación es de que debemos entender varias cosas que les estaba diciendo a ellos. El hecho de que tú pongas el nombre del profesor no quiere decir que él es culpable, porque estaríamos rompiendo todo el proceso legal, no solamente de la universidad, sino de toda la sociedad. Nadie es culpable hasta que se le demuestre. Y yo creo que aquí se ha tocado un punto exacto, que tiene que ser el protocolo no es una ley, el protocolo es una guía, y es una guía para actuar. ¿Y por qué no teníamos esa guía? Porque no había quizás sucedido. Pero estamos acudiendo a un punto histórico en el cual la mujer, que está tomando un empoderamiento bastante, que ya le corresponde y que le toca en este momento, si lo veo en la Facultad de Medicina, el 52% de la población es femenina. Cuando nosotros estábamos eran nada más exclusivamente las primeras filas de los salones. Y nos tomamos esta molestia ya hace dos años, de preguntar a todas las profesoras que ya habían terminado, que ya se han jubilado, ¿usted sufrió acoso sexual? ¿Sufrió alguna situación? Dijo, no, yo podría decir que de ahora, como dicen los que están terminando, yo sufrí violencia. ¿Por qué? Porque los profesores les sacaban y me decían, ¿qué está haciendo usted aquí? Váyese a su casa. Aquí no es lugar para las mujeres. Eso era lo que sucedía, les estoy diciendo, hace 30 años, 40 años, no sé. Pero había todavía un respeto y un respeto por parte de los alumnos y por parte de los maestros. Pero aquí debemos ver dos cosas. Estamos hablando o de violencia de sexo o de acoso sexual o estamos hablando de violencia de género. Y el sexo se nace con él. Se es hombre o mujer. El género, este se educa y se tiene que educar desde la casa. Por eso tenemos que ver el protocolo desde la casa. Y este se forma en la casa. Se hace en la casa, se transforma y es posible cambiarlo. ¿Por qué? Porque tenemos también esos casos que hay que tocar dentro de la universidad que hemos tenido que cambiar documentación de gente que tomó su determinación y que es muy respetable y que tenemos que cuidar. El proceso y a lo cual se centra y quisiera que en ese punto sí lo trataran muy profundamente es el temor que tienen los alumnos de ser reprimidos si es que ponen una denuncia. Y tenemos que buscar los medios de que ellos sientan la seguridad una vez que se ha hecho la denuncia pero hacerles entender que tienen que denunciar. Que eso es un acto muy valiente pero sí también tiene muchas repercusiones desafortunadamente y más con esto de las redes que nos metemos. Pero yo no podemos ser anónimos. Si tú me denuncias a mí de que yo hice algo, ponme el porqué para poder yo defenderlo porque no estoy ni encima de la ley universitaria ni encima de la ley que corresponde a todo este país. Entonces se va a estar replicando. Ayer por ejemplo nos llegó Fesitacala, nos llegó la UNAM y si se ponen a ver el tendedero si tienen ahí lo de redes del tendedero que salió en el hospital Subirán de Nutrición se espantan del tamaño del tendedero y no estamos hablando solamente de profesores estamos hablando de todos los trabajadores. Y aquí tenemos que tomar en cuenta de que no es solo el varón con la mujer es la mujer con la mujer, es la mujer con el varón. Yo estuve cuatro años en el proceso de ser el secretario académico y las denuncias que recibí, las quejas que recibí de veras es para irse de espaldas. El problema es que lo que no me entienden los jóvenes o no platicamos en esto es que quieren que al momento que se pone el nombre yo corra al maestro y yo no tengo esas atribuciones. Ya lo mencionaron tanto el señor rector como el señor secretario de que existen instancias a las cuales tenemos que recurrir y tenemos que respetar todos los procesos y que el protocolo, los protocolos que se desarrollen no son más que un lineamiento y no una ley. Es cuanto, no sé si hay algo.